Selección Uruguaya, después voy con Peñarol. Lo que le puedo decir al hincha de Peñarol en este momento... Sí. Tienen una muy buena noticia. Muy buena noticia. Y se las voy a dar antes de que vayamos a tocar el tema Selección Uruguaya. ¿Deportiva o política, Oviedo? Deportiva. Muy buena noticia para el hincha de Peñarol. Está lesionado Lucas Hernández. No, ¿cómo va a decir eso? No sea peleador. Ah, usted es impresentable. El hincha de Peñarol está contento. ¿Cómo va a decir que es una buena noticia? El hincha de Peñarol está contento. Le digo a la gente y le voy invitando a que comenten. Los voy a ir leyendo a todos. Los voy a ir. También están los árbitros para el fin de semana, Arancet. Téngalos por ahí. A ver. El que va a estar contento es de Rittis. A ver si le dan la chance de una vez. No, 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 no. Bien. Le pregunto al hincha de Peñarol y que ya vayan comentando ahí. Que ya vayan comentando. ¿Es una buena noticia para el hincha de Peñarol que se lesione Lucas Hernández o no? Quiero leerlo. Dennis Mancha puso un estipete. Me sirve. No se han peleado. Bueno, arranca Dennis Mancha ya. Bien. Arranca Dennis Mancha. Graciela Marmola tira. Peñarol nomás. Contenta Graciela también. Que les seleccionó más. Buena noticia. ¿Cómo? Lázaro Pupay pone buena noticia. Buena noticia. Buena noticia. Buena noticia. Buena noticia. Gracias.